¡Suscríbete! 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 Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos Todo el mundo, bienvenido No le gustan que sigan sus amigos Siempre divertido, yo digo que sigo Tremenda pinta, oh, it's cookie Percibe el equipo, no va a poner buji Negativo, a positivo Es la verdad y siempre te lo digo Un gran primer día De Chapalla, todo lo malo es Chapanía De Chapalla, todo lo malo es Chapanía De Chapalla, todo lo malo es Chapanía Yeah, you know, I got a story about my Juahira Juahira I love you too much Juahira I love you too much It's great, I'm having a great time I'm having so much fun Yeah Yeah Look at that Okay, look at that ¡Gracias! 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 Que es una locura Morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, 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 oi Es para quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morena Loira, ven balançar Cultura, oi, oi, oi Call me with you all, yo Put my arms right around, yo Can you give me the tightest World me ever get ina my life Girl, me want to just squeeze, yo Put my things all around, yo Can you give me the tightest World me ever get ina my life Mmm, mmm Me hide them jam, me no care Me take it any time, anywhere Into the square, so me no fear Long as a woman, I will be there Me pantangal, me can't wind down me Me pantangal, me can't take me Meme, me feel it, me me feel it Oh, me ya fi really squeeze it Girl, me run fi roll, yo Put my arms right around, yo Can you give me the tightest World me ever get ina my life Girl, me just run fi squeeze, yo Put me things al around, yo Can you give me the tightest World me ever get ina my life Hold on Like a fast pipe on the road, boom, 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 boom Gak pan in my can share, boom, 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 boom Give me the microphone, now the fat, boom, boom, boom In the playlist, one time it come to boom, boom Me out of control, a more fire she want in her soul She say more by more and still she grown And still me multiply more than the wifey just swole, yeah Put me arms right around, yeah Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life Girl, me wifey just squeeze, yeah Put me arms right around, yeah Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life Squeeze, yeah Around, yeah Tightest hold me ever get in my life Voy a reír, voy a bailar Va que llorar, va que sufrir, empieza a soñar a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, vive, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Ese Mi gente La vida es una Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la